dice una escalera de tres metros está apoyada en una pared se puede decir apoyada a esta hora no es que como hay padres tan tú sabes los dejan que les den con la cabeza al balón se hacen tonto los niños pero dice una palabrota o es una palabrota y cristiano ronlato está todavía escupiendo pero no pasa nada eso no pasa nada tres metros 1,2 metros y alfa dice que calcule el ángulo entonces como yo tengo la hipotenusa y el cateto contiguo uso el coseno el coseno del ángulo alfa es el cateto opuesto partido de hipotenusa y esto me da 0.4 y ahora voy a la calculadora entonces para calcular el ángulo cuyo coseno es 0.4 con la calculadora y pones shift coseno de 0.4 shift coseno 0.4 y te sale un ángulo en forma decimal 64,4218 todo lo que tú quieras para pasar la forma de sexagesimal le das a este botoncito pi como te ha quedado pi 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 la calculadora es del chino pero los botones funcionan igual el 7 no pero bueno 66 grados 25 minutos 18 segundos eso da no efectivo bueno aquí da 19 porque la han redondeado por claro por claro ¡Gracias!